El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, aseguró que se reunió con el secretario de Hacienda, José Antonio Mit, para revisar la posibilidad de que antes de que concluya su administración le puedan entregar recursos para liquidar las cuentas que están pendientes. Detalló que del programa Fonregión faltaban por liquidar 800 millones de pesos que están etiquetados para obras pendientes como el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, que permitirá concluir más obras el próximo año. Señaló que en la medida en la que apoyen a la entrega de los recursos, dejaría menos pendientes de pagos a la próxima administración, además de que podría concluir el pago de la penitenciaría de Tanibet, sin dejar de lado que las deudas quedarán sustentadas. La semana pasada estuve con el secretario de Hacienda junto con un grupo de gobernadores, precisamente para revisar temas pendientes, preocupaciones con respecto al presupuesto que viene y eventuales recortes, y yo ahí plantee dos cosas. Primero, la solicitud para que los recursos están pendientes por llegar, y me refiero a los recursos de Fonregión y algunos fondos, y ojalá no los pudiera administrar. Ya firmamos un convenio con respecto a los recursos de Fonregión, unos recursos para poder concluir el pago de la penitenciaría de Tanibet, y estamos en la espera. Le planteé al señor secretario que nos pudiese apoyar para el cierre de la administración con el propósito de bajar las LCs pendientes de pago y para que la próxima administración no tenga tanto que pagar. Entonces, lo van a revisar. Nosotros tenemos un planteamiento de cierta cantidad. Entonces, vamos a ver con cuánto nos ayudan, y de no darnos ese apoyo por la situación financiera, al final de cuentas son CLCs que se van a quedar sustentadas, pero para que, como sucedió cuando yo llegué al gobierno del Estado, pues la próxima administración los vaya a pagar. Dejaríamos menos CLCs pendientes de pago. Yo cuando llegué, nos dejaron alrededor de un millón, de mil quinientos millones de pesos de CLCs de pago, que nosotros tuvimos que ir pagando en los primeros meses de nuestra administración. En el tema de Nochixlán detalló que se sigue abordando, pero que si las comunidades no dan garantías para que la Procuraduría General de la República inicie las investigaciones, se dilatará el proceso. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.